Y manda. O es que si tienes todo lo que quieres, por lo que tú quieres, a mí me pones a río, estoy afortunado para salirte. Ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá, 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 ojalá. Ojalá, 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 ojalá. Ojalá, 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 ojalá. ¡Compra el dinero! ¡ mount! ¡Parm! Yo dejo todo lo que tengo y lo que soy Por ser el reino eterno de mi corazón Yo dejo todo lo que tengo y lo que soy Y para qué quiero saber Yo dejo todo lo que tengo y lo que soy Por ser el reino eterno de mi corazón Yo dejo todo lo que tengo y lo que soy Por ser el reino eterno de mi corazón Yo dejo todo lo que tengo y lo que soy Por ser el reino eterno de mi corazón Yo dejo todo lo que tengo y lo que soy 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 Y lo que soy